¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Y como ven, ¿qué es esto que tenemos aquí? Bueno, es la nueva arma mítica, la recicladora de Asesina de la Aguja. Esta nueva arma, vaya, 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 que va a hacer bastantes cambios aquí en el juego. Entonces, vamos a ver que esta arma tiene una manera bastante peculiar de cómo conseguirse. Así que en este video les voy a explicar cómo conseguirlo. Así que vamos con el intro y les enseño cómo sacarlo. Ok, para hacer esto lo primero que vamos a tener que hacer es encontrar una partida en solo dúos y squad. Y vamos a tener que venir a la aguja, a esta zona. Ahí está el jefe, ahí ya lo encontraron. Y lo que vamos a hacer ahorita es lootearnos bien y enfrentar al jefe. Así que es una cámara rápida todo lo de loot y vamos directo a hacer el jefe. Ok, venga jefe, venga. Venga, vamos a hacer bastante daño. Ok, el primer enemigo va a tener que hacer ese. Ok, si no, van a estar molestando bastante. No, tienes escopeta, amigo. Uy. Amigo, busca un hoyo y entiérrate, que eres bastante malo. Ahora, ven, dame armas. Ven, se me dice para eso. Ey, 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 cuidado, 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 que el jefe es bastante fuerte, eh. Recuerden que cada golpe baja más de 80 de vida. Entonces tengan mucho en cuenta eso. 80 de vida es bastante. No van a aguantar bastantes golpes, entonces truches con eso. Y aparte de que dispara bastante rápido ese enemigo. Ey, 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 ¿dónde estás? Ey, ¿qué haces abajo de mí? ¿Qué haces abajo de mí, amigo? Ey, ahí está, lo matamos. Y con eso ya tenemos nuestra nueva arma mítica. Así es, amigos. Nuestra nueva, nueva arma mítica. Vamos a escondernos tantito para enseñarles un poco más a detalle cómo es que se ve esta arma. Ok. Ahora sí. Recicladora de la asesina. Ahí está. Y vamos a ver la qué. Ahí está, recicladora de la asesina de la aguja. Es el nuevo arma mítica. Funciona exactamente igual que las recicladoras. Nada más que vamos a ver que esta puede hacer bastante más daño hacia las cosas. Vamos a hacer más daño a los enemigos, más daño a las estructuras, más daño a todo. Así es como se consigue la nueva arma mítica. Bastante sencilla, bastante buena. Y vamos a ver por ejemplo. La cadencia de pinta es exactamente igual. Y el cómo vamos a conseguir la munición es exactamente igual. Rompiendo estructuras. No tiene gran ciencia cómo funciona esta arma. Es exactamente igual a las demás. Nada más que vamos a tener más daño por hacer. Bastante sencillo cómo funciona esta arma. Entonces, amigos. Si les gustó este video y ya saben cómo conseguir esta nueva arma. No olviden compartirlo con sus amigos. No olviden también utilizar el código SASUQV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.